Tú y todo lo que forma tu cuerpo No encuentro yo nada más perfecto Contigo se vive mejor, contigo Contigo la luna y un beso no me faltan nada Prometo cuidarte y amarte en esta madrugada Contigo me voy, contigo me quiero quedar De lunes a viernes, de enero a diciembre Te quiero besar Contigo me voy y contigo siempre quiero estar Esto es diferente, vives en mi mente Tú me haces brillar Esto es para siempre Por siempre, por siempre yo te quiero amar Y ahí te va mi amor Los gigantes dejes Tú y todo lo que forma tu cuerpo Yo no encuentro nada más perfecto Contigo se vive mejor, contigo Contigo y la luna y un beso y no me falta nada Prometo cuidarte y amarte En esta madrugada Contigo me voy y contigo me quiero quedar Contigo me voy y contigo me quiero quedar De lunes a viernes, de enero a diciembre Te quiero besar Contigo me voy y contigo siempre quiero estar Esto es diferente, vives en mi mente Tú me haces brillar Esto es para siempre y por siempre yo te quiero amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!